Un trágico accidente de tránsito se registró en la variante de Cartago sentido Pereira en la noche de este pasado miércoles, cuando un tractocamión arrolló a los ocupantes de una motocicleta, causándoles la muerte de manera instantánea. Las dramáticas imágenes quedaron registradas en una cámara de seguridad del sector. Las víctimas fueron identificadas como Sandra Patricia Uribe, de 45 años, y su esposo, Mario Antonio Bedoya, de 59 años de edad, quienes eran residentes en la Villa de Robledo. Este trágico accidente dejó interrumpida la movilidad por este transitado sector por varias horas.